Con el fin de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y dar cumplimiento a la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano, el municipio de la Unión realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 este jueves 30 de diciembre a las 9 de la mañana en el Teatro Municipal. Este será un espacio donde el alcalde Edgar Alexander Osorio Londoño y su gabinete municipal le contarán de primera mano a los unitenses las estrategias, avances y resultados que se han alcanzado para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo La Unión en Buenas Manos 2020-2023. Te invitamos a seguir la transmisión de la Rendición de Cuentas por la emisora Voz de la Unión, el Canal 8 y por las redes sociales de la Alcaldía de la Unión.